transmisiones para que ustedes la gocen, y dice así Bienvenido, estás escuchando saludos.es Cadena Caja Pesa Andele que se abra la pista, que se abra la pista People Forever ¡Ámamos! Ahí está para Geragosa Alejandro Valerio Y mi compadre Javier Palma Estrellas de la Salsa, sí señor Comadrita Pili Ahí está para Blanquita Ramírez En teleblanquita Leonardo Valle Naomi Rubi Enríquez César Robles Juan Manuel Hernández Olmedo Fernando Morales Y dice La rumba es la reina De las transmisiones La rumba es la reina La rumba es la reina Ahí está para Fátima Monroy Graciela Hernández La rumba es la reina Ay que reina, 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 reina del mundo La rumba es la reina A ver para Juan Carreño La Sandy, la Sandy, la Sandy Ay que reina, reina Para que la goce Ricardo de la Cruz Vamos a bailar caballero Efraín Paredes Efra Oye Oye People Forever Ahí está para Esperanza García Axel Rivera Manuel Moncada Manuel Moncada Naomi Gaitán Chucho Quipenes Y para Pepe Silva Sabor Javis, Javis, Javis Atracción Orgesta El amigo Ricardo de la Cruz Suena de bonito La rumba es la reina Para el bailador caballero Le traigo la rumba La rumba es la reina Efraín Paredes Inmensidad La rumba es la reina Ay que reina, reina, reina Ahí está para Daniel Crejo García Y para mis amigos del Club Estrellas de Cali Mari Las hermanitas García Vamos a bailar caballero La rumba del mundo Y siguen llegando las chicas preciesas ¡Oye! ¡Oye no! Ya llegó Cintia García Hermanitas García ¡Qué sabor! Ahí está Mitocayo Víctor Cedilla Richard Telen No te equivoques El proyecto Sanidea Sanideaes.net ¡Ea! Ahí está para Axel Rivera Abel de la Rosa Mi amigo Abel de la Rosa Jimenita Vega Ahí está para Quisenita Vega Con atracción para la reina Le traigo la rumba ¡Ago a la reina! Agoniza el tema, agoniza Piri López Para Gloria Cumari Juanito Mix La Ramos Villan Juanito Mix Ricardo de la Cruz Ricardo el Escorpión Mayor Giovanni El Caballero Mayor Víctor Pérez Amistad Caraca Tenemos un saludito para Juan José Herrera Y para Juan José García Se contaron los vaguitos de la quince O de la dieciséis De la dieciséis Arturo Moreno Darío García Bautista Para Mari Torrascano Para Rubín Enríquez Disito Pérez Ya está con nosotros Apoyando al Caballero El agente del Valle de Chalco Sonido Mix Son Miki Ya está con nosotros También Para Miguel Ángel Chávez Las hermanitas García Y estén Haciendo acto de presencia En esa noche Bienvenido Estás escuchando Sonideros.net Cadena Caja Pesa Sonideros.net 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 Sonideros.net